En Miguel Hidalgo, primero las mujeres. Decían que si llegábamos, se acabarían los programas sociales. Y todo lo contrario. En Miguel Hidalgo, primero las mujeres. Para acabar con la violencia de género y hacer el piso mucho más parejo entre hombres y mujeres. Ah, cómo admiro cómo se fletan las jefas. Realizan un trabajo incansable todos los días que no tiene paga y muchas veces ni reconocimiento. Aquí trabajamos para que ellas reciban lo mejor. Y si no, pregúntenle a ellas. Ya tú sabes. 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 Tave. Segundo informe. Miguel Hidalgo.